Se dan cuenta que pronunciaron cuatro elementos, publicidad, fiestas, belleza, fotografías, motivacionales. Ese es el nuevo Share of the Motion. Acá tenemos riqueza, esos artistas con carros, con mucho dinero que se comparten muchísimo, memes, belleza, modelos, todo ese tipo de contenido son los tres pilares de contenido que se viralizan en redes sociales. Si se dan cuenta, un video que tiene millones de reproducciones es un meme, o es un artista, o es motivacional, o es... nalgas. Por eso dice esta frase, donde dice que el contenido social se comparte a través de las interacciones de las personas para saber qué es el contenido que mueve a cada quien.